Eso sí, sigue intacto el bote, por lo que en el sorteo de la primitiva de mañana sábado, un acertante de primera categoría con categoría especial, podría ganar un premio de 14.400.000 euros. Ya sabéis, mañana no hay sorteo de la Lotería Nacional porque todos estamos pendientes del sorteo del domingo del que enseguida vamos a hablar. Pero ahora vamos a seguir repasando lo del fin de semana, lo de mañana sábado, porque en ese sorteo de la primitiva también podéis ganar un premio de hasta un millón de euros si marcáis la casilla del Joker. Y habrá que ver si ese bote de 2.700.000 euros que ponía en juego Bonoloto ha encontrado dueño o crece para el sorteo de mañana sábado. Pasamos al domingo porque el gran hipódromo de Andalucía vuelve a abrir sus puertas para ofrecernos una jornada de carreras de caballos que nos puede hacer ganar un precio de 13.000 euros con la apuesta Quíntuple Plus o un premio de 1.375.000 euros si la suerte nos favorece en el sorteo de Lototurf. La última jornada del año en Primera y Segunda División en el fútbol cuenta con el aliciente añadido del bote de la Quiniela que acumula, atención, la cantidad de 2.100.000 euros. Y además, acertando los seis resultados del Quinigol, podemos llevarnos un premio de 20.000 euros. Y el domingo por la noche, el gordo de la primitiva pone en juego un bote de 11.200.000 euros. Y como os decíamos, no os penséis que nos olvidamos del sorteo más importante del año el extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que reparte 2.380.000.000 euros en premios como lo habéis oído, 2.380.000.000 euros en premios con un premio gordo que es el que queremos todos ese con el que todos soñamos de 4.000.000 euros a la serie. Sin olvidarnos, por supuesto, del segundo y el tercero, los dos cuartos premios, los ocho quintos y las pedreas que todos son igualmente importantes. Como es tradición en Televisión Española, estaremos muy atentos a ese día de la ilusión con una programación especial que comenzará a las 8 de la mañana con la retransmisión íntegra del sorteo en la que tendré la suerte de estar un año más junto a mis compañeros Blanca Benlloc y Diego Burbano. De 8 a 9 os vamos a contar muchas cosas interesantes sobre ese sorteo y a partir de las 9 empezará el sorteo y la retransmisión. Y no nos iremos hasta que salga la última bola con el último premio. Después, a continuación, tendremos un especial conducido por María Casado, un especial de la mañana en la que vamos a poder ver y conocer la alegría de todos los premiados en nuestro país, que como siempre nos hace muchísima ilusión. Eso es todo por hoy. Como os decíamos, os esperamos el domingo a las 8 en la 1 de Televisión Española. Hasta entonces, que tengáis mucha suerte, mucha suerte a todos el domingo, pero sobre todo, recordad, si sueñas, loterías. Adiós. Pues efectivamente, enhorabuena a ese nuevo millonario o millonaria de Basauri y enhorabuena también al único acertante de primera categoría en el sorteo de la primitiva de ayer jueves. Se trata de un vecino o vecina de Bilbao, en la administración número 68 de esta ciudad. Y conocida la combinación de Bonoloto, es el turno de averiguar si el eurobote garantizado de 17 millones de euros tiene ganador en el sorteo de Euromillones. Y de paso, sabremos a qué punto de España se marcha el premio de un millón de euros que cada martes y cada viernes reparte el juego del millón. ¿Estáis preparados y con vuestros resguardos a mano? Pues mucha suerte a todos. Y ahora, cuando pasan tres minutos casi cuatro de las diez de la noche, una hora menos en Canarias, es hora de acercarnos hasta el salón de sorteos de loterías en Madrid para ver cómo se desarrolla el sorteo de Bonoloto, que hoy pone en juego un importante bote de 2.700.000 euros. Estas son las imágenes donde todos damos la cara contra el cáncer. Y también hablamos de la iniciativa Loterías con el Deporte para felicitar de nuevo a las guerreras por la histórica medalla de plata en el Mundial de Balonmano Femenino de Japón. Finalmente, se escapó la medalla de Japón. Seguro que aún quedan algunos de esos décimos en las administraciones de lotería, esperando a los más rezagados. Pero ahora nos toca cambiar de tema para hablar de la iniciativa Loterías con la sociedad en la que se inscribe el apoyo permanente a entidades como la Asociación Española contra el Cáncer. Y en estos días previos a la... Muy buenas noches. Ya veis que hoy empezamos el programa con muy buenas noticias y como más nos gusta, con un premio millonario. Y hoy se podría repetir la suerte porque también los viernes hay sorteo de Euromillones, que como es lógico, pone en juego el Eurobote mínimo garantizado de 17 millones de euros. Lo que es seguro es que daremos otra buena noticia porque también tenemos sorteo del millón. Así que al menos una persona en España se acostará hoy con un premio de un millón de euros en el bolsillo. Y tenemos otra buenísima oportunidad con el sorteo de Bonoloto, que pone en juego un importante bote de 2.700.000 euros. Aunque sin duda, el que acapara toda nuestra atención en estos días es el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Quedan poco menos de 36 horas para el comienzo de ese sorteo, pero todavía nos da tiempo a hacernos con un décimo de nuestro número preferido. Décimos que hoy están en el bolsillo de muchos y que comienzan a confeccionarse con mimo y cuidado muchos meses antes. Pues efectivamente, muchas felicidades a ese vecino o vecina de Béjar, pero atención porque cuando pasan 11 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, tenemos tiempo de repasar las oportunidades que nos ofrecen los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado durante el fin de semana. Vamos a empezar, como siempre, por la Lotería Nacional porque mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios con un primer premio de 600.000 euros a la serie. Por la noche tenemos un nuevo sorteo de Bonoloto con un bote que conoceremos cuando termine el escrutinio de hoy del sorteo que acabamos de ver. También habrá sorteo de La Primitiva que ayer repartió dos premios importantes porque fueron dos los aceptantes de primera categoría, uno en la localidad malagueña de Benalmádena y el otro en San Feliu de Llobregat, en Barcelona, que ganaron más de 840.000 euros cada uno. Así que muchísimas felicidades a esos dos afortunados. Eso sí, como siempre, la buena noticia es que al no aparecer ningún acertante de categoría especial, el bote crece para mañana hasta alcanzar la cifra, atención, de 30 millones y medio de euros. Pero además, recordad que si en el momento de sellar vuestro resguardo de La Primitiva habéis marcado la casilla del Joker, podéis ganar un premio de hasta un millón de euros por tan solo un euro más. Bueno, esto en cuanto al sábado. Ahora ya nos vamos a pasar al domingo porque para los aficionados al turf es un día grande porque el Hipódromo de la Zarzuela celebra el Día de los Campeones. Se disputarán siete carreras, entre las que destaca el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, que es la Prueba Reina del Otoño y que reúne a los mejores especialistas del medio fondo. Esa y otras cuatro carreras del programa formarán el boleto de la apuesta Quintuple Plus, que nos puede hacer ganar un premio de 9.000 euros. Mientras que la otra modalidad de apuesta, Loto Turf, un acertante de primera categoría, podría ganar 1.773.000 euros. Y atención, porque también tenemos un bote importante en la quiniela. Atención, un único acertante de 14 con el pleno al 15 podría ganar un premio de 2.500.000 euros. Por su parte, el otro juego relacionado con el fútbol, el Quiligol, pone en juego un bote de 160.000 euros. Y ya, para redondear el fin de semana, nada como el gordo de la primitiva, que el domingo nos da la posibilidad de ganar un premio de 13.500.000 euros. Bueno, botes, premios y combinaciones que ya sabéis que cada día os informamos aquí en Televisión Española y a través del canal internacional también. Pero recordad que en la página web de Loterías de Apuestas del Estado podéis seguir en directo todos estos juegos y sorteos. Bueno, la verdad es que se nos ha pasado muy rápido, así que vamos a volver en 7 días aquí en La Suerte en Tus Manos. Como siempre, ha sido un placer que paséis una feliz semana y sobre todo, lo más importante, recordad, si sueñas, loterías. Adiós. Ya sabéis que el de Bonoloto no es el único sorteo que puede repartir alegrías en el día de hoy, porque si la suerte está de nuestro lado y somos los únicos acertantes de primera categoría en el sorteo de Euromillones, podríamos conseguir un premio de 54 millones de euros, que se dice muy rápido, pero es muchísimo dinero. Y no nos olvidemos del juego del millón que va a hacer que esta misma noche una persona en algún punto del país consiga, sí o sí, un premio de un millón de euros. Así que muy atentos todos al sorteo y lo más importante, mucha suerte. Selección española en ciclismo en pista y también suerte, por supuesto, a todos los que tenéis un resguardo validado para los sorteos de esta noche. Así que empezamos ya, como siempre, con el de Bonoloto, que hoy pone en juego la parra. En cuanto a la iniciativa Loterías con el Deporte, hoy toca felicitar a todos los deportistas que el pasado fin de semana participaron en el Campeonato de España Loterías de Ciclismo en Pista. Como próximos programas, hablaremos con más detalle de estos interesantes e importantes proyectos que, como decimos, se inscriben dentro de la iniciativa Loterías con la Sociedad. Y también dentro de esta iniciativa está la colaboración que mantiene Loterías y Apuestas del Estado con la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, ¿qué tal estáis? Abrimos este espacio en el que dejamos atrás las preocupaciones de la semana y nos dedicamos a soñar con ese bote millonario que puede cambiar nuestra vida, como el que nos propone el sorteo de Euromillones con un bote que crece rápidamente y que ya alcanza la cifra de 54 millones de euros. Además, todos los resguardos de Euromillones validados durante la semana participan en el sorteo de un premio de un millón de euros con el Juego del Millón. Y por si fuera poco, Bonoloto nos da cada día la oportunidad de ganar premios importantes. Ayer, un acertante de primera categoría ganó más de 250.000 euros, así que hoy se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Aunque antes de ver esos sorteos vamos a hablar de la iniciativa Loterías con la Sociedad, en la que se inscribe el convenio que Loterías y Apuestas del Estado ha renovado recientemente con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Un convenio que permite la financiación de tres proyectos de investigación en enfermedades infantiles. Buen fin de semana para ti también, Joaquín. Llegamos a la recta final del programa repasando las oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. La primera de esas oportunidades la tenemos mañana sábado con el sorteo de la Lotería Nacional que reparte 42 millones de euros en premios con un primer premio de 600.000 euros a la serie. Ya por la noche, Bonoloto nos da una nueva ocasión de ganar premios importantes con una cuantía que dependerá del resultado del escrutinio del sorteo que acabamos de ver. También tendremos sorteo de la Primitiva que pondrá en juego la parte proporcional de la recaudación. Eso es así porque ya lo hemos dicho antes, un vecino o vecina de San Fernando en Cádiz se llevó el bote con más de 8.726.000 euros. Y asociado al resguardo de la Primitiva también podéis probar suerte con el Joker que por un euro más os puede hacer ganar un premio de hasta un millón de euros. Ya el domingo los aficionados al Turf tienen una cita importante en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid con el Día de los Campeones que incluye entre otras carreras el Gran Premio Memorial Duque de Toledo y con estos botes en juego. Por un lado tenemos la apuesta Quíntuple Plus con un bote de 4.000 euros. En el caso de Loto Turf habrá que esperar a que termine el escrutinio del sorteo de hoy. Aunque ya sabemos que el deporte rey durante el fin de semana es el fútbol por eso tenemos que estar muy pendientes de la Quiniela y de su bote de 1.900.000 euros. Y de paso podéis animaros a rellenar el boleto del Quinigol que pone en juego un bote de 75.000 euros. Por último cerramos este repaso al fin de semana con el Gordo de la Primitiva que este domingo nos da la posibilidad de ganar un premio de 6.300.000 euros. 6.300.000 euros. Eso sí no olvidéis que siempre hay que jugar con responsabilidad y solo si sois mayores de edad. Si es así os animamos a pasar por la página web de Loterías donde encontraréis información sobre todos estos juegos y sorteos. Nos marchamos pero no sin antes recordaros que hay que seguir por favor de verdad las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que poco a poco podamos recuperar la normalidad. Nos vemos en 7 días aquí en La Suerte en Tus Manos que paséis una estupenda semana. Adiós. Bueno pues no está nada mal el bote que ponía en juego hoy Bonoloto aunque claro para botes llamativos los que nos ofrece cada martes y cada viernes el sorteo de Euromillones que para eso es el juego europeo que reparte los premios más importantes. Hoy por ejemplo se pone en juego un bote de 53 millones de euros y asociado a Euromillones el juego del millón con un premio de un millón de euros que siempre toca. Veamos cuáles son las combinaciones ganadoras de estos sorteos así que como siempre mucha suerte a todos. Bueno y ahora pasan ya casi 6 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias y es un buen momento para ilusionarnos y soñar con que la suerte esté de nuestro lado en alguno de los sorteos de hoy viernes como el de Bonoloto que pone en juego un bote de 1 millón 200 mil euros. A las 9 y media se ha celebrado ese sorteo que vamos a ver al completo ahora mismo así que muchas felicidades a Lucas pero si la apuesta con el deporte es clara no lo es menos el compromiso que Loterías ha contraído desde hace tiempo con entidades que atienden a los sectores más vulnerables de la sociedad como ocurre con Cáritas Española. A partir del próximo martes día 20 estaremos muy atentos a la vuelta y por supuesto como nos recomiendan Javier Guillén y Perico Delgado el mejor sitio para verla y vivirla es cómodamente desde casa a través de Televisión Española. No dejamos el tema deportivo porque Loterías también apoya a otros eventos con menos despliegue mediático pero igualmente interesantes. nuevas oportunidades de dejarnos acariciar por la suerte por ejemplo con el sorteo de Euromillones que nos ofrece un bote de 53 millones de euros. Ese mismo resguardo participa también en el juego del millón que cada martes y cada viernes sortea en España un premio de un millón de euros. Y tampoco podemos olvidarnos de los premios que reparte Bonoloto casi a diario. Hoy por ejemplo un acertante de primera categoría podría ganar un millón doscientos mil euros. Pero antes de ver esos sorteos vamos a poner la vista en el martes 20 de octubre porque ese día comienza la edición número 75 de la Vuelta Ciclista España de la que un año más Loterías es uno de los patrocinadores principales. El director general de la Vuelta Javier Guillén nos cuenta en este reportaje las peculiaridades de esta edición tan especial y tan atípica. Hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que muy bien aunque claro todo es susceptible de mejorar si la diosa Fortuna nos toca con su varita mágica y si no que se lo digan al único acertante especial en el sorteo de la Primitiva de ayer jueves un boleto que fue validado en la localidad gaditana de San Fernando y que con el premio acumulado de primera categoría